Música Pues en unos tiempos se volvió a pelear Y el que nos hizo muerto en sus miedas se patrallar Con la misma luz y con la gracia Y el mujer abrote siempre y padea Vivo sin presente, sin pasado ni futuro Tus limitaciones verán cuando por el puro No nos disfrazamos ni adaptamos a la moda Y el serpudo muere y a tiro de pistola Música Somos los altos, mis malditos de comida Tachados de no cantar, si ya listos en arriba Siempre va a enterrar, por años imaginando Y es que la vida son dos mil antes de estar pasando Vivo sin presente, sin pasado ni futuro Tus limitaciones verán cuando por el puro No nos disfrazamos ni adaptamos a la moda Y el serpudo muere y a tiro de pistola Música Después de duros tiempos hemos vuelto a pelear Si el que nos hizo muerto en sus miedas se va a tragar Somos los altos, un maldito demonio Los chavos de no cantar, si ya listos en arriba Música Vivo sin presente, sin pasado ni futuro Tus limitaciones verán cuando por el puro No nos disfrazamos ni adaptamos a la moda Y el serpudo muere y a tiro de pistola Música Música